Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico, realmente solo resta decir que ¡viva el fútbol! Este lugar es... Infracción, falta... Tiro libre. Pelotazo largo del arquero. La juega profunda. El arquero la manda lejos. Pelotazo largo a dividir. La juega bien hacia adelante. Se anticipa el alejado del área. ¡Pobea! Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué fome el nivel de los dos equipos! Partido de la piscina. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está atento y rechaza la pelota. Gutiérrez, en día. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. ¡Brillante resolución, magnífico! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Pobea! Abren la pelota con ese pase a despacio. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Imposible fallar a Ocasio, no, Donaldo! Apareció en un lugar justo y en el momento indicado. Hay que agregarle el pase del compañero. Fue simplemente estupendo. Le marcó el pase y se la dio al pie. ¡Un golazo! ¡Volvemos con el marcador 1 a 0! Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. ¡Bobea! Gutiérrez. Cambio de frente directo, compañero. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. ¡Bobea! Cordero. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡A el centro! Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Se la saca de encima. ¡Bobea! ¡Bobea! Allí está quedándose con ese balón. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Mostraron un fútbol maravilloso, ofensivo y directo. Ahora van por delante en el marcador. Los hinchas están delirando en la tribuna. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando. Más que nada por una cuestión de necesidad. Cordero, Cordero, revienta el balón. Traba presiona y recupera el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Esto es saque de banda. Ovea. Limpia con ese pase. Gutiérrez. La saca larga, a ver si llega alguien. Se desmarcó bien para recibir ese pase, pero se quedó sin opciones de pegarle. La juega profundo por fuera. Abre el balón y el pase no llega a destino. Una pena. Lo veníamos anunciando a... Allí está el cambio. Lo han intentado por todos los medios, pero hasta ahora no han podido romper el cero. Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido. Espirosa hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo, pero la terminó mal. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Atención, esta es muy buena. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. Viene con la pelota dominada y la pica. Tiene un pase largo hacia adelante. ¡Querrero! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Avance, no lo pueden parar. La tira larga cerca del área. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Gutiérrez. Povea. Lindo centro desde lejos. Sánchez Sotelo. Es un pase que rompe la defensa. Se nos muere el partido. Como sea, tienen que meter la pelota desde ahí. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Linda pared. Linda pared. La retroconsulta su cronómetro. Y es el final. Una victoria de los...